Yo soy rico de verdad, porque todo lo poco que gano lo gasto En comprar y comprar lingotes de tiempo y espacio Si vas lejos ve despacio Durante el camino pronto entenderás que la meta está en el propio cansancio Pues es la mayor certeza de vivir plenamente Descansa mejor el cansado y así ha de llegar la muerte Si preguntas qué es la vida responde un morir constante Si preguntas qué es la muerte responde un nacer constante La existencia es un instante Pero el universo es infinito amigo mío por tanto todo es importante Nada termina, somos un viaje de ida El fin de vivir no es morir, es dejarse algo en la vida Para que otro llegue y descubra lo hermoso que es El milagro de vivir amando, siendo amado a la vez Y dile que el éxito no es destacar Sobresalir es desencajar El triunfo es armonizar Transitar en silencio, pasar sin ser descubierto Girones de tiempo, vivir en un ángulo muerto Sencillo y libre Y desde ahí contemplar la belleza y permanecer en ella el mayor tiempo posible Porque al que no espera nada al final todo le llega El mayor logro es el amor, el aplauso es un ruido que ciega Hoy solo pido que mi madre siga caminando Que mi hermana vuelva, que sonrían Emanuel y Eduardo Todavía me caigo pero me levanto enseguida Porque he encontrado al fin el sentido de la vida Os he hablado de María, de noche duerme en mi regazo Y al abrir mis ojos es un ángel que me guía Y doy gracias a la vida Gracias por su amor Y por cada nuevo sol en que me baño cada día Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video